Así que hola gente, aquí Daku y bueno hoy estamos en un MMO de zombies, esta vez se llama Dead Rivals Así que bueno, este juego pues lo vi hace un tiempito en Android y la verdad que está bastante bien O sea lo vi en Android pero estamos en PC, hay una versión oficial para PC en la cual todos pueden jugar Y como ven, esto es un lobby y aquí es donde aparece toda la gente y hay bastantes personas Y más que nada en la descripción del juego pues dice que es un MMO mundo abierto, ¿no? Dice mundo abierto, open world, así que pues tenemos por aquí misiones, vamos a ir a una misión Que pues no sé qué me dice por aquí, dice Make a Blue Quality Piece Este, necesitamos hacer un arma de color azul, pero esto es verde Pero bueno, en sí el juego es un mundo abierto de zombies Hay tres personajes en los que ustedes pueden crear su personaje y pueden cambiarle bastantes poquitas cosas Ah mira, ya se volvió azul, misteriosamente era color verde Y pues aquí ven todos los modos de juego que tenemos, tenemos que podemos, estos son como que misiones, ¿no? Pero vamos aquí a Modes Y aquí vamos a defender estos, ready, yes, vámonos en solo Y en el juego hay diferentes modos de juego, hay como que captura la bandera, reten el punto, elimina los zombies Y pero también ahí están los mapas de mundo abierto, son los que ustedes pueden ir a hacer misiones que le piden los NPCs Así que por aquí andamos y esto es como que un, este, reten el, este, defender punto, ¿no? No tenemos, no debemos de impedir que ellos lleguen acá a lo que sería esta barda El juego está bastante bien, es gratis y más que nada lo pueden conseguir en PC si tienen la, si tienen Windows 10 o 8 Lo pueden conseguir en su tienda de Microsoft Miren un zombie nuevo, ¿qué es eso? Pero bueno, este, hay tres clases, hay una mujer que usa dos espadas, digo, dos pistolas Y está este hombre que es un barbón gigante Que usa, pues, usa hachas, bates, todo lo que sea melee Pues este personaje lo usa Y hay otro que tiene una, se puede decir como que AK-47, una ametralladora Y hay diferentes zombies Yo la verdad es que lo he jugado con una compañera y lo andamos jugando Pues las misiones se van tornando un poquito complicadas Este, en cuanto a voces y eso Pero está bastante bien Y siempre hay gente, en los mapas de mundo abierto y eso Siempre hay muchísima gente Y pues, es gratis, así que pues le pueden echar un ojo Si le gustan ese tipo de contenido así, un MMO de zombies Pues yo nunca, o sea, empecé así como tal Un MMO así bueno que tú, digamos No, no he visto ninguno de zombies así Al menos gratis, va, que sea free to play y eso Pero bueno, este está bastante bien Y pues tiene las mecánicas de PC Porque pues esta versión es oficial de PC Pero también en esta si tienen una tablet O un Android o un IOS, un iPhone Lo pueden conseguir también en sus tiendas De, 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 del celular, ¿no? Por aquí tengo Oh mira No sabía que hacía eso Uy no, un zombies Y pues este, este modo es bueno para hacerlo entre dos personas Porque pues se va tornando un poquito complicado No, 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 no Y pues va subiendo de nivel, etcétera Dependiendo que La cantidad de De personas que haiga En el modo en que lo escogieron Y cosas así Pero vamos a ver Creo que tengo que llegar a nivel 15 Si no me equivoco Era la misión que tenía allí Que llegamos Ven y nos van dando diferentes artículos Estos artículos los utilizamos para craftear armas Subir nuestras armas de nivel Según vayan usando el arma El arma va subiendo de nivel Y va cambiando de color Y pues también encuentran Piezas de armas legendarias En los mapas Que pues pueden utilizarlas Me tengo que llevar a nivel 15 Pero pueden utilizarlas Para lo que sería Conseguir Estas armas de nivel dorado Vamos a ver un poquito Por aquí la interfaz que tenemos Mira, tenemos el Charter Esto Mientras vayan avanzando en la historia Ustedes van a ir A desbloquear Diferentes Diferentes Como de estos cosas Que están aquí De estas casas Y eso Este no lo tengo desbloqueado aún Pero esto pues digamos Pues esta es la primera Que desbloquean Aquí pueden craftear Diferentes armas Y el personaje va directo O pueden ir directo A la casita Y craftear algo O pueden acceder rápidamente Por acá Esto se buguea un poco Es como que se baja La pantalla Pero bueno Recomendable que lo jueguen En ventanas Si tienen Una PC Perdón Porque tienen Como que ese problemita Y pues aquí podemos Craftear diferentes cosas Van encontrando recetas Van Mientras más Alto Sea La workshop Ponemos aquí Ponemos upgrade Y pues tarda Tarda sus 10 segundos Y así va subiendo Y mientras más alto Sea la workshop Pues mejores cosas Le darán Y así pues van subiendo Este Mira ahí Subió la workshop Aquí tenemos La granja Mira ven Para nivel Necesitamos Subgradar La houseware Y pues así va Mientras más upgrades Tengan Más Chances Tienen de conseguir Cosas raras Etcétera Y cosas proyectivas Y ya termino Pero pues Estos upgrades Son Son básicos Son de los primeros Y ya pues como saben En estos tipos de juegos Este Cada vez se van Poniendo más Más largo El tiempo de espera Mira tenemos por aquí El check-in Que nos dan cosas Que está Está bastante bien El juego está Hay de todo El juego tiene de todo Para que Como tal Este Se entretengan Un rato Un auto-equip Por ahí tenemos Mira Tenemos un No violeta Ahí brilla Y pues este El juego está Está muy Pero que muy bueno Vean aquí tenemos Mira El chance De que Estos son Los machetes Que tenemos Este es el de más alto Nivel 6.000 5.000 Y así van equipándose Por acá tenemos Skills Tenemos skills En las que le podemos Poner a los personajes Se van desbloqueando Depende del nivel De las skills Y eso Y el juego Está muy bueno O sea Tiene muchas cosas Y Que esté en PC Es algo Bastante Chévere Mira aquí tenemos Australian Van Ven Los que los van equipando Y los van teniendo encima Las cosas Pues van subiendo De nivel Automáticamente Mira por aquí tenemos Este desafío Que hicimos Y abrimos cajitas Que pues nos dan Más que nada Cosas para craftear Diamantes Que son muy buenos Aquí por todo Te dan diamantes Que es algo Bastante Bueno Que se usa Para trajes Y cosméticos Y eso Eran 20 diamantes Nomás Y creo que la tienda Está por aquí Ah mira También tenemos esto Que esto es En el modo Que acabamos de jugar Ahora Nos dan estas cajas Y estas cajas Pues Digamos que es como Un estilo Como que Clash of Clans O Clash Royale Este De ese tipo De así Que van ganando Partidas Y eso Y les van dando cajas Pues aquí Pues las ganan A través de ese modo De juego También hay un sistema De rank Que pues Aquí está Level 82 What do you fuck Men 113 No hay nivel 115 What Por level Pero bueno Así que nos falta mucho Y es nivel 3 Así que pues Quien sabe Mira nomás El anuncio Hasta en PC Salen en anuncio Maldita sea Pero bueno Este Casi no salen Estuve jugando Como unas 3 4 horas la otra vez Y Solo me salió Como en 2 anuncios Y ahí Hay gente Hay bastante gente En español Y eso Que está Este Que está Jugando Así que pues bien Mira tenemos esto Tenemos el Survive Mira el City Escape No sé como será Esto ya será Mira nivel 18 Luego lo probaremos A ver que tal Y el Piggy Rush Vamos a ver este Pero bueno El juego Está bastante bien Está muy bueno Tiene Lo que sería No hemos salido De lo que fuera Lo que es afuera Al mundo abierto Como tal Veremos si Tengo el chance De entrar De entrar Hasta lo que sería Mundo abierto Para enseñarles Pero aquí Van Van Haciendo ¿Qué es eso? ¿Es un bate? No me creí Que era la otra cosa Oh Es un puerco ¿Qué es eso? F*** F*** ¿Ese puerco? ¿Con el puerco? Ah No tengo No tengo Mis skills No Los puercos asesinos ¿Y este men qué? Está aterrorizado Por los puercos asesinos Pero eso anda Con los flechoncitos Pero bueno Tiene varias cosas Y como dije Para los tres personajes Los voy a ver Si los puedo traer Ya luego Los tres personajes Para que Los puedan ver Y pues Los voy a dejar También en la descripción Y en el comentario Anclado Los enlaces Para que puedan Entrar Si tienen tienda Y si tienen Windows 10 O Windows 8 En su PC Pues saben que Lo pueden conseguir A través de La Microsoft Store De la tienda De su computadora O si tienen un Android O un IOS Lo pueden conseguir A través de la tienda De su teléfono Porque pues Lo bajé En Este En En Nox Porque pues no sabía Que estaba En 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 PC Así En una versión de PC Y ya luego Lo encontré Pero lo bajé En Nox Y pues como que No iba tan bien Los controles Como que no se van No se dan tan Tan bien En el emulador Y pues por aquí Pues es mucho mejor Y tiene mucho más contraste Puedes sacar El click Y hacer diferentes cosas Y pues tiene los controles Básicos Como si fueran Juegos de PC Que eso está Está muy bien Oh Oh Se le echó un tirabombas No, 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 no No, no Salieron más lechones No, siguen saliendo Más puercos ¿Qué es esto? Ah, esa trampa Sale muy cerca Oh Con el Con el lechón A ver Esto es un jabalí No, creo que si llega Me voy a Me voy a romper La calabaza No Oh Le comió un canto La calabaza Maldito le echó Un glotón Pero bueno Como dije Esto pues Van Este Es mejor que lo hagan Como que de A nivel 14 Que lo hagan Como que Entre 12 Porque No sabía que estaba Esa parte de hierra Y pues Si me cogió de sorpresa Eso Pero vamos a ver Lo que sería El mundo abierto Hay diferentes Hay misiones En el mundo abierto Hay personas Que pueden rescatar Y todo eso Y railas A su shelter Y pues Vamos a ir A lo que sería Le damos F Para sacar El mapita Le damos al mapa A ver como era Creo que Había una forma De salir Activity Ah bueno Hay diferentes También misiones En lo que serían Misiones Este Diarias Que le dan Diamantes Le dan recursos Le dan Objetos Para poder Gradiar Su shelter Su zombie farm Y todas esas cosas Que está Muy bien Evento tutorial No No creo Ver un tutorial Dice Oh si Sale un evento Y pues tienes que ir ¿No? Después aquí Estamos De click En el mundo Abierto Mira por aquí Hay un guardia ¿Cuál era? Ah mira ahí Sacamos el machetote Estamos en el mundo abierto Y por aquí Podemos matar zombies A gusto Y bien miren Pues Estos que salen Así en lo verde Son como que Pues Los zombies Que tenemos Como que de misión Son los zombies Que tenemos De misión Porque hay Misiones Diarias Misiones Este Que pueden Hacerlas Y esas Las escogen En el menú Ya cuando Miren ahí Tenemos Pues Complete Y pues Arribita Mano derecha Pero rápido No sale Miren Busca un prophet Y ahí nos va a enviar A otro mapa Mundo abierto Que Pues donde Es que están Esos zombies Que tenemos Que buscar O el objeto Que tenemos Que recuperar A veces Hay que reparar Autos A veces Hay que ayudar A gente Recatar Gente Y cosas Por el estilo Así que Estamos aquí En el mapa De Prospect Eso Es un Zombie Este Un jefe Ese De color Rojo Y pues Los objetivos Del juego Pues salen Con esa Garita De color Verde Si me Pego Y pues Estos zombies Por lo general Dan cosas buenas De drop Y miren Para allá Tenemos El 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 zombie Estas cajitas Pues son para Las personas Que usan Pistolas La mujer Y el otro Hombre Que tienen Pistolas Pues Usan Esas cajas Que son De munición Y eso Pero pues Como yo No tengo De munición Mira aquí Están los zombies Que tenemos De rotor Pero pues Como yo No tengo De munición No No necesito Esas cajitas Pero bueno Ya van Consiguiendo Las armas legendarias Quiero conseguir Una arma legendaria A ver Que tal se ve Pues como les dije El juego Está muy bueno Es gratis Le pueden dar Un chance Si le gustan Este tipo De juegos Y pues Si está en PC Y es De muy Pero que Muy bajo Requisitos Así que Es un juego Super Está entretenido Tengo un amigo Que también Lo juega Y allá Está super alto El morro Está super alto Y pues Por aquí Tenemos a alguien La compa No, no Lo siento Pero no lo puedo Hacer Steam Ahora Este Y está super alto Y pues El juego En Recomillas Es free to play Porque Él no la metió Nada de dinero Y tiene Creo que Con los tres personajes Tienen más legendarias Y cosas por el estilo Que pues Buff Está Super Roto Y pues Ya van subiendo De nivel Con las misiones Es más que suficiente Para subir de nivel Que no quiero No quiero Team Y bueno Y pues Si no saben Y no quieren caminar Pues le dan A esa flechita Y lo lleva A su destino Hasta pelea solo Y todo el mono Pero No es la idea Pero bueno Este Aquí Por aquí Dejaré el video Gente Espero que les haya gustado Déjenme si quieren Saber más Del juego Nos podemos Creo que este juego Si es como que Súper Súper liviano Y podría hacer Algunas cosas En el livestream Pues no No es que pueda Todo el tiempo Pero Pero Este Podríamos hacer Algunas cosas Así que bueno Yo lo dejaría por aquí Pero Y les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y nos vemos En la próxima ocasión Déjenme saber Que Que piensan Del Dead Rivals Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima ocasión Y adiós